en contra del señor Díaz. ¿Qué tal, doctor Campos? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, por favor, tenemos entendido que su patrocinado ha decidido entregarse a las autoridades correspondientes. Mi patrocinado, luego de haber tomado conocimiento en todo íntegro de la resolución y haber conferenciado conmigo como abogado, se ha tomado la decisión de ponerse a derecho. Es respetuoso en lo establecido en la decisión de la sala de dictarle mandato de prisión preventiva por nueve meses, en lo que ha decidido es afrontar, asumir, acatar la orden judicial. Y el día de hoy estamos aquí en el Poder Judicial desde las dos de la tarde. En el Poder Judicial, ¿en qué dependencia exactamente, doctor, por favor? Bueno, estamos en la Corte Suprema, porque estamos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y es quien va a ejecutar esta medida ordenada por la Sala Suprema de Apelación. ¿El señor Díaz mantiene su posición respecto a los hechos ocurridos el 27 de julio del año pasado? Sí, bueno, la línea de defensa ustedes la conocen. ¿Nos la puede reiterar, por favor, para que las personas que no están muy al tanto del caso la puedan saber? ¿Cuál es la posición actual del ex congresista y su defensa? La posición que ha asumido la defensa es establecer que aquí no ha sucedido ningún hecho contrario a la voluntad de la parte agraviada en cuanto a la relación sexual que se aduce ha sido por violación. Sobre la base de eso es la línea de discusión de este proceso, que creemos que todavía estamos en línea de investigación. Hay actos de investigación que están pendientes de realizarse y que creemos que esto va a poder esclarecerse en el depurso del tiempo. ¿Qué actos de investigación están todavía pendientes? Porque hubo ya un examen médico, se sometió a la señorita denunciante a los peritajes correspondientes. ¿Qué tal? ¿Personal del Juzgado Supremo? ¿Qué tal? Sí, hay algunas declaraciones todavía pendientes. No puede abundar más ahí porque la investigación es reservada, es un delito contra la libertad sexual. Pero bueno, estamos llanos a la investigación y a las órdenes judiciales o disposiciones fiscales. Eso creo que es el mensaje que debe llevarse la teleaudiencia o el público que nos escucha. Bueno, el mensaje que debe llevarse es que hay una denuncia por presunta violación sexual que involucra a su patrocinado. Por supuesto. Ese es el mensaje en realidad. Una denuncia que tiene que ser justamente esclarecida en este proceso, en esta investigación. Muy bien. Entonces, el procedimiento, en breve nomás para que nos pueda explicar. ¿Se entrega el señor Díaz? ¿Qué sucede luego? ¿Cómo funciona este proceso? Se pone a derecho, se ha puesto a derecho, en este momento va a ser entrevistado, va a ser juzgado. Tienen que identificarlo para que se trate de la misma persona, quedará detenido y ya será el INDE quien disponga su internamiento preventivo en un establecimiento penal. Muy bien. ¿El control de identidad? El control de identidad. Así es, el control de identidad respectivo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Campos, por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias. A usted. Emerson Campos, abogado de Freddy Díaz, ex congresista acusado de...